...gira que me han invitado a predicar y le digo, ¿y la iglesia la cerramos esos 15 días? No, ¿cómo la vamos a cerrar? Ay, ¿quién se queda a cargo? Solamente me puedo hacer cargo del coro, pero el resto... ¿Nombra gente? No, 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 la que te vas a quedar cargo sos vos. Yo. ¿Y quién va a predicar? ¿Vos? Y yo digo, no. Entonces yo le dije, bueno, sí, no te preocupes. Yo dije, ¿por dentro? Ah, mando al hermanito, mando a aquel, digo. Total, una vez que se vaya, mando yo. Se fue mi esposo y yo hice eso. Llamé a un hermano, le digo, mire, a usted le toca predicar el martes, el domingo y así organizé todo, bien organizadito, eso administrativo de 10. Pero en ese momento había llegado una hermana nueva a la iglesia y la hermana necesitaba que fuéramos a orar a su casa. Y yo le digo, hermana, ¿sabe qué? Vas a tener que esperar 15 días porque mi esposo no está. Y pero es que a mí me urge decirle al que está a tu lado, me urge. Como cuando se te acaba el maquillaje y me llaman por teléfono, me urge el maquillaje. Y la hermana me decía, me urge, me urge. Y llamo a dos o tres hermanitas que sabía que estaban con todo ese entusiasmo y les gustaba andar arrepentiendo demonios y todo eso. Y le digo, ¿saben qué? Vamos a ir a orar porque la hermana le urge. Dice, bueno, vamos. Y fuimos las tres. Dejé a mis nenes en el colegio y me iba con el más chiquitito, que todavía no iba a la escuela. Y le digo, vamos. Llegamos a la casa. Y nos sentamos a tomar unos mates. No el té argentino que tomamos nosotros. Como la pipa de la paz. Y nos sentamos a tomar unos mates. Y charlamos. Y ella me contó su historia. Y yo, bueno, listo. Ya se desahogó la hermanita, me voy. Y le digo, me voy porque ya salen mis nenes del colegio, los tengo que ir a buscar. Y me dice, pero yo necesito que ore por mí. Y cuando ella me dijo, ore por mí, a mí se me vino la palabra profética del profeta. Que yo iba a hablar y los demonios me iban a temer. Y yo dije, ¡ay! Y si se manifiesta esta mujer acá. Y le digo, sí, hermanita. Cierre sus ojitos. Y de lejito la tenía. Y repita conmigo. Le hice aceptar al Señor y todo eso. Pero le dice, y me dice, ¡y eso nomás es! Yo pensé que usted me iba a orar y me iba a poner la mano en mi cabeza. Y le digo, ¿y si no me queda otra? Y se acercan las otras dos hermanas que estaban conmigo. Pastora, pastora, órele. Le está pidiendo que le oren. Y yo dije, ¡uy, Señor! ¿Cómo estoy quedando delante de las hermanas? Y en ese momento agarro. Le tomo sus manos. Y ella me agarra las manos y me las pone acá en su cabeza. Y yo dije, Señor, declaro sobre esta mujer una bendición. Y declaro que todo lo que esté pasando y todos los tormentos que esté viviendo se vayan ahora de su vida. Y cuando dije eso, sin decir casi en el nombre de Jesús, porque tenía ese temor, dije, ¡y ahora todo es hecho en el nombre de Jesús! ¿Saben qué pasó? La mujer se manifestó. Un espíritu de pitón, una serpiente arrastrándose, agarró la mesa y el mate voló. ¡Ay, siquiera mate volador! ¡La dio vuelta! Y yo lo único que dije, ¡gárrenme el nene, por favor! Que estaba abajo de la mesa jugando. Y las otras dos hermanas salieron corriendo. Yo dije, bueno, me salvaron al nene. Lo vi en esa paria positiva. Y me dice, ¡vamos a buscar un pastor! Y ahí en ese momento dije, ¿yo qué soy? Decirle a la que está a tu lado, ¿y yo qué soy? ¿Viste que tenés algo vos también? ¿Tú también tienes algo? ¿Qué eres tú? ¿Qué eres? ¿Qué eres? Pero hay cosas que predominan en tu ser, que necesitan ser volcadas y ejecutadas. ¿Sabes? En ese momento dije, ¿y yo qué soy? Y automáticamente de vuelta me venía la palabra del profeta que me decía, tú tienes autoridad. Tú tienes autoridad. Y yo le digo a las muchachas, ¡no corran! ¡Vengan para acá! ¡Gárrenla por lo menos! Y que la manotean. Una con los brazos, le agarraron los brazos, pero tenía una fuerza impresionante. La manotean, una de los brazos, otra de las piernas. Y a tal punto que tuvieron que ponerle las rodillas en los brazos porque las levantaba. Se saca la lengua, se mordió la lengua y se la partió. La giró y se la partió así como una serpiente. Y yo digo, ¡señor! Y empiezo a orar. Y automáticamente el diablo me decía, me tenés miedo. Y yo en mi mente decía, sí, tenés razón. ¡Terror! Pero, ¿sabes? Venía la palabra de parte de Dios y decía, tú tienes autoridad. Tú tienes un don. Yo te lo di desde que estabas en el vientre de tu madre. ¡ÚSALO AHORA! Y saben qué, agarré esa fuerza y esa alimentación que vino de parte de Dios y empecé a reprender. Y saben qué, esa muchacha automáticamente quedó libre del azote que por años la vivía azotando. Hay que salir de esa cueva. Hay que salir a explotar. Hay que salir a gobernar. ¿Cuántas son gobernadoras aquí? Pero ¿cuántas gobernadoras están escondidas detrás de una cueva? Adentro. Elías se deprimió. Elías corrió un día de camino. Muchas veces ustedes no han corrido solamente un día, han corrido toda su vida huyendo de los problemas, huyendo de las dificultades, llenas de miedo, llenas de temor. Pero hoy te tengo una buena noticia, mujer de Dios. Aunque estés debajo de ese arbusto que estuvo Elías, Dios mandará su pronto auxilio. Mientras Elías estaba durmiendo, cansado, deprimido, deseando morirse. Dios mandó un ángel. Por eso hoy yo te vengo a decir, iglesia, mujer de Dios, Dios hoy te trae este alimento especial. Hoy Dios te trae palabra profética para ti. Será una palabra profética de activación. ¿Cuántos toman esa palabra? ¿Cuántas quieren palabra profética de activación? Dios te dará una palabra, un alimento especial. Ya no será un alimento natural. Ya no vendrán los cuervos. Ya no vendrán las viudas a alimentarte. Será un alimento especial descendido del cielo. Dice que el ángel trajo una torta. ¿A cuánto le gusta la torta? Hoy escuchaba un chiste que decía, vitamina T. Tortas, tacos, tamales. Ese ángel era mexicano. No. Le trajo una torta. Y cocinadita. Y dice que le trajo una jarra de agua. No sé si era de tamarindo, de limón. Como la del chavo del ocho. Pero saben, una vez predicando, escuchando esta predicación, había un judío. Y le dice, ¿le puedo hacer una pregunta? Había que los judíos preguntan mucho. Era un jodío, no un judío. Y el pastor le dice, bueno, ¿le puedo preguntar qué hicieron con la jarra? ¿Y por qué? Y si dice que la trajo un ángel del cielo, la jarra era de oro. ¿Oro? Interesadito, ¿cómo le dicen ustedes? Pero saben, Dios tiene ese alimento para nosotros. Un alimento descendido del mismo cielo. Yo quiero que hoy tú puedas mirarle a los ojos a la que tienes a tu lado. Y le puedas decir, pero mírale, no me mires más a mí. Yo sé que soy hermosa, pero... Mírala, mírala, de dos en dos. Si no se miran, las hago ponerse de pie, porque ya están bastante flojitas. Y le digan, Dios hoy tiene un alimento especial. Este foro no será igual. Este evento no será igual. Nos iremos diferentes. Nos iremos llenas del Espíritu Santo. Y las pastoras que están por ahí, o las líderes, agarra a alguien y dile, hoy no te vas a ir igual. Más a las nuevitas. Agárrale y dicen, hoy no te vas a ir igual. Hoy será una vida diferente. Sabes, necesitamos nosotras creer. Necesitamos nosotras decir, vamos para adelante. Imagínate si hoy Dios te da de comer, te está dando ya de comer ese pan. Esa torta ya te la está dando de comer. Y hoy te está diciendo, levántate. Y come. Levántate y come. Ese alimento no solamente te ayudará ahora, ni en el día de mañana. Porque dice que Elías se levantó y estuvo 40 días ayunando. Y le dijo, levántate y come. Porque largo camino nos resta. Largo camino te resta, mujer. Largo camino hay que hacer. Hay tantas cosas por hacer en este reino precioso. Hay tantas cosas. Hay tanta gente perdiéndose. ¿Saben? Muchos son los que se pierden diariamente. Muchos son los que están necesitando una palabra tuya. Muchas mujeres están en ese estado de querer morirse. Si hoy tú viniste aquí, quizás has estado en esos estados. Pero hoy te tengo la buena noticia de que en ese peor estado que has estado, Dios te dará ese alimento. Dios no te va a dejar morir, mujer. Yo quiero que le digas a la que está a tu lado, Dios no nos va a dejar morir. Vamos a salir adelante. Pero decírselo con ojos de creer. No con ojos de duda. No con ojos de miedo. Y yo quiero que le pregunte a la que está a tu lado, ¿qué vas a hacer cuando salgas de aquí? Decirle ahora, me vas a tener que invitar a comer. Porque te llevas a una persona importante ahora. Yo sé que muchas no me van a poder invitar a comer a mí. Puedo ir a una. Si no saben qué, salgo rodando. Pero saben, tú te tienes que valorizar de lo que sos. Tú tienes que saber lo que eres dentro de este reino precioso. Cuando tú digas, yo soy una reina, yo soy una princesa. Ahí te vas a comenzar a valorar. Como decía la jovencita que enseñaba de vestirse. Te vas a comenzar a amar vos misma. Y vas a comenzar a decir. Qué bella que soy. Qué bella que soy. A ver cuántas lo pueden hacer. Bella, bella, me amo. Vamos. Me amo, me amo, me amo. Si no te vas a tu marido, por lo menos besate vos. Yo me beso doble. Me beso a mi marido, me beso yo. Pero necesitamos nosotros tener esa confianza. Pero saben, no sirve de nada. Porque dice que 40 días corrió. No sirve de nada que salgas de esa puerta. Y vuelvas a ser la misma. Y vuelvas a ser el mismo personaje. Porque no me vengas a decir que la tristeza, el temor, la amargura, la infelicidad, no es un personaje. Son personajes que hacemos porque Dios nos hizo completamente felices. Con su sacrificio en el madero del Calvario tenemos que estar completamente felices. Yo siempre le digo a la gente que anda llorando por los rincones. Le digo, ¿alguien te paga por estar triste? Algunas le pagan, avísenme. Me puedo poner triste una hora para que me paguen, mínimo. Motivos tengo. Muchos. Como tú también los tienes. Muchos motivos tengo. Estoy en tierras extranjeras. Si me pasa algo, ¿a quién acudo? Aparte de mi Dios. Antes cuando estaba en Argentina decía, papi, se me rompía el carro, papá. Y mis hermanos eran los celosos. Pues decía, la Lili dice, papá. Y ya mi papá va por Río Colorado, casi la mitad de camino donde estaba yo. Siguen celándome mis hermanos porque tengo unos que viven en Hawái. Y yo estoy a mitad de camino. Y mi papá y mi mamá llegaron hasta México, aún no han ido hasta Hawái. Tengo privilegios. Pero los privilegios me los gané. De honrar a papá y a mamá. Aunque no me gustaban las cosas. Aunque no me gustaban las decisiones, muchas veces. Imagínense yo como hija de pastor. De las mujeres la mayor. Por lo menos acá te dejan ponerte pantalones. Yo cuando iba a la iglesia, era la falda tapando los zapatos. Y era hasta acá la manga. 40 grados de calor y tapadas. Parecíamos árabes. Sí, porque hasta el velo nos ponían. Velito blanco. A los 12 años nos ponían el velo en la cabeza. No era secta, es una iglesia evangélica. Pero todo eso, me la comí. Y yo dije, Señor, yo quiero que me vaya bien todos los días de mi vida. Yo quiero que hoy, tú puedas decirte y reflexionarte. Yo sé que muchas han fallado. Muchas han hecho cosas que no debieron hacer. Pero hoy es el tiempo de dejar todo atrás. De salir del fracaso. De salir de la derrota. Y comenzar un nuevo tiempo. Yo puedo discernir aquí, hay muchas mujeres que están debajo de ese árbol. Llorando y deseando morirse. Yo puedo ver muchos corazones contristos. Están entristecidos. Y solamente ven en la batalla que han perdido. No ven todo lo que han ganado. No ven que cada día que se despiertan ven el sol de cada mañana. Solamente ven lo negativo. Elías miraba lo negativo. Que no había podido destruir a Jezabel. Pero hoy yo te animo, mujer. Que tú hoy vas a destruir todas esas cosas. Aunque no lo destruyas en lo natural, en lo espiritual sos más que vencedora en Cristo Jesús. Yo quiero que te levantes de esa silla. Y dejes de calentarla. Algunas las calentamos un poco más, las que tenemos pompis. Dejes de calentarla. Y te levantes como una triunfadora. Te levantes como una mujer de guerra. Como una mujer valiente. Pero yo quiero que le tomen la mano a alguien que esté a tu lado. Y la traigas para aquí adelante corriendo. A una, a una, a una. Corran, corran al altar. Porque aquí es donde Dios te dará ese pan que estás necesitando. Va a haber palabra profética. Yo quiero que se activen los profetas, pastora, por favor. Palabra profética para algunas, no para todas, ¿sí? Porque muchas veces dicen, a mí no me dijo nada. ¿Qué tiene para mí? Porque después me buscan cuando estoy subiéndome al auto y no tiene nada para mí. Un día iba comiendo un paquete de papas fritas y le digo, toma. Hay que aprovechar el momento. Dios tiene palabra para ti. Pero la palabra ya fue impartida, que fue la profeta mayor, la palabra de Dios. Y yo sé que muchas fueron alimentadas por esta palabra. Por estos testimonios. Y por este testimonio del gran profeta Elías. Que él, a pesar de que era un profeta, también se deprimió. Y si él se deprimió, tú también puedes haber pasado por esa situación. Nadie te va a condenar. Nadie te va a juzgar. Como una servidora va a andar triste. No podemos estar triste. Las pastoras, las profetas, también lloramos. También nos ponemos mal. Pero comemos del alimento. Nos levantamos y salimos a caminar. Hay mucho camino por recorrer. Hay muchas cosas por hacer. Yo quiero que levantes tus manos al cielo. Y comiences a elevar tu espíritu. Eleva tu espíritu. Eleva tu ser. Y si hay alguien nuevito. Hay una mujer nueva que no conoce. Y es la primera vez. Yo quiero que sea la primera que pase al altar. Porque es la primera que queremos orar. Necesitamos orar por la gente que realmente está en esa situación. Tú eres un rambo. Tú te puedes hoy sanar. Levanta tus manos al cielo, mujer. Levanta tus manos. Levanta tus manos. Y empieza a buscar. Oh, Shema, mamá, que vará, Vajel. Oh, Espíritu Santo. Señor, declaramos sobre esta mujer nuevas fuerzas. Así como ha levantado sus manos bien en alto. Bien derechas ante tu presencia. Ahí viene el maná oculto. Ahí viene la nueva fuerza que ya está necesitando. Ahora en el nombre de Jesús. Señor, todo el pasado. Todo ataque del enemigo. ¿Sabes, mujer? Puedo ver un pacto satánico de tus antepasados. Jesús, una entrega hacia tu vida. Te alcanzó justamente a ti. Pero hoy la deshacemos las obras del enemigo. Hoy deshacemos las obras del enemigo. Ahora en el nombre de Jesús se corta. Se corta. Toda maldición generacional sobre la vida de esta mujer. Ahora en el nombre de Jesús. Declaramos que viene un tiempo diferente. Se restauran todas las cosas. Ya el enemigo no tendrá parte sobre tu vida. Formamos un vallado sobre ti. En el nombre de Jesús. Alguien que me la abrace, por favor. Padre celestial, levanta. Levanta tus manos, iglesia. Levanta tus manos. Oh, rababa baseia que baraba. Ayer, familia. Puedo ver tu familia, mujer. La mayor preocupación ha sido de tu familia. No tanto por tu vida. Te has mirado solamente a los que están a tu alrededor. Y tu enfoque ha sido de ellos. Pero hoy Dios te dice, comienza a preocuparte por ti misma. Aún más valor tienes del que tú misma te tienes. La familia, yo me haré cargo. Yo estoy en el proceso. Pero tú tienes que empezar a amarte aún más. No solamente por fuera, sino por dentro. Señor, toma las nuevas fuerzas ahora en el nombre poderoso de Jesús. Oh, rababa baseia que marabasher. Ahora en el nombre de Jesús. Nueva fuerza sobre esta mujer. Amor y pasión por dentro. En el nombre de Jesús. Ahora todo el pasado, Señor. Libre para tu gloria. En el nombre de Jesús. Levanten sus manos. Levanten sus manos. Allá arriba. Las pastoras, por favor, vengan por aquí. Oren, oren. Levanten sus manos. Oh, rababa baseia que marabasher. Oh, sí que vas a recibir algo precioso, mujer. Cómo fue. Sentís. Yo puedo sentir ese pan que está descendiendo sobre ti. Es de fuego. Está hecho. Está hecho sobre esos carbones de fuego. Te está quemando por dentro. Oh, rababa baseia que marabasher. Oh, rababa baseia que marabasher. Gozo, 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 gozo. Ríerás. De todo lo malo te reirás. Ríete, ríete, ríete ahora. Levante, levante sus manos. Levante sus manos. Levante sus manos. Más, 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 más. Ay, todo el lamento. Todo se convertirá en gozo. Y toda la tristeza se convertirá en alegría. Urra, bababa baseia que marabasher. Más, 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 más. Fuego, 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 fuego. Fuego, 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 fuego. Oh, aleluya, aleluya. Santo. Santo. Hay libertad. Hay libertad. Hay libertad. Hay libertad. Hay libertad. Hay libertad. Ahora en el nombre poderoso de Jesús. Hoy hay batalla espiritual. Hoy hay batalla espiritual. Comienza a pelear. Comienza a pelear. Quita todo lo atrapasado. Quita todo lo amargo. Quita toda la tristeza. Ahora se despiertan las nuevas cosas. En medio de la tribulación, mujer. Oh, riba, mamá, mamá, chere. Come, come, come. Levántate y come. Levántate y come ahora en el nombre de Jesús. Cómo fue. Oh, aleluya, aleluya. Oh, aleluya. Levántate, levántate, levántate. Levanta tus manos. Así como le dijo al profeta Elías. Levántate y come. Levántate y come. Levántate y come. Oh, aleluya. Santo, santo, santo. Oh, levántate, mujer. Mucho desprecio desde tu adolescencia. Puedo ver que esa raíz de rechazo viene desde tus antepasados. Desde cuando estabas en el vientre de tu madre y recibiste mucho desprecio, poco valorizada. Pero hoy Dios te da esas nuevas fuerzas que necesitas. Pero sabes más que una oración, tú necesitas un abrazo. Un abrazo del cielo. Yo quiero que cierres tus ojos y empieces a sentir, empieces a sentir ese abrazo. Empieces a sentir ese abrazo. Oh, Espíritu Santo, ahora en el nombre poderoso de Jesús. Se desata toda maldición en el nombre de Jesús ahora. Y ese abrazo tuyo viene sobre ella. En el nombre de Jesús. Tú no tienes autoridad. Levanten sus manos. Porque hoy le vamos a decir fuera. Fuera todo lo que el enemigo nos puso en nuestro corazón. Fuera toda tristeza. Fuera toda desolación. Vamos, fuera. Vamos, comienza a decir. Fuera. 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 Vamos, dile, dile. Pero quita, 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 quita. Quita todo lo que el enemigo te expuso en el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús. Si me pueden subir esta alabanza, por favor. Me pongo la armadura. Vamos. Y el escudo de fe. Vamos. Levanta tus armaduras. Revestida de Cristo. Revístete de Cristo. Pelearé y venceré. No importa cuál sea su rango, se tiene que ir. Vamos, se tiene que ir. Porque el Dios todopoderoso pelea por mí. Vamos, levanta. No importa cuál sea su rango, se tiene que ir. Vamos, vamos, dilo, dilo. Porque el Dios todopoderoso pelea por mí. Espíritu de religiosidad, te digo yo, sal fuera. Tú no tienes autoridad, te digo yo, sal fuera. A toda mediocridad, te digo yo, sal fuera. A toda mediocridad, te digo yo, sal fuera. Fuera, 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 sal fuera. Fuera, 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 sal fuera. A toda la iniquidad, te digo yo, sal fuera. Y yo fuera, no va a falta de perdón. Fuera, fuera, a la envidia y a toda murmuración. Fuera, que yo fuera toda manipulación. Fuera, espíritu de confusión, te digo yo. Fuera, en el nombre de Jesús, te digo yo. Sal fuera. Fuera, espíritu de religiosidad, te digo yo, sal fuera. Tú no tienes autoridad, te digo yo, sal fuera. A toda mediocridad, te digo yo, sal fuera. Sal, sal fuera, 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 sal fuera, fuera, sal fuera. ¡A tu silencio, a tu ser de Dios! ¡A un milito Dios fuerte en el corazón! ¡Y de Dios que no eres soy libre! ¡Soy libre! A ver, ¿cuántas pueden gritar bien fuertes? ¡Soy libre! ¡Soy libre! Ahora sí que se dieron cuenta que son libres. ¡Dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes! ¡Y Señor de señores! ¡Ven! Vamos a orar, pastora, por ella. ¿Alguna nuevita que ha quedado sin orar? ¡Porque me pidieron especial! ¡Sí! ¡Y caerán fortalezas! ¡Levanten sus manos! ¡Con la espada en las manos! ¡Oh, Espíritu sábado! ¡Y con Jesús al frente! ¡Caerá el Principado! ¡Oh, Señor Jesús! ¡Y huirán las huestes! ¡Este abrazo, Señor! ¡Puedo sentir su dolor! ¡Oh, Señor Jesús! ¡Que en esas lágrimas, Señor! ¡Ella pueda ser enjugada! Señor, ahora en el nombre de Jesús, declaramos, Señor, la felicidad que ella está buscando, esa paz y esa tranquilidad que ella se está buscando en su corazón. Absorbemos, Señor, todo el mal ocasionado por el enemigo y lo expulsamos fuera de su vida, fuera de su casa, fuera de su familia, fuera de sus hijos, Señor. Ahora, ahora en el nombre de Jesús, declaramos un hogar, declaramos un hogar lleno de tu presencia, Señor. Ahora, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Llena la paz, en el nombre de Jesús. Dios las bendiga. Yo sé que en esta casa, hoy se va un gran ejército. Y las que vienen de otras iglesias, se va un gran ejército para cada una de las iglesias. Pastoras, las que vinieron como pastora y vinieron con su gente, se llevan un gran ejército. Un ejército curado, un ejército sanado para la gloria del Señor. Largo camino nos resta. Hay muchas cosas por hacer. Que Dios las bendiga. Gloria a Dios. Les dije que nos íbamos a ir bendecidas. Pueden pasar a su lugar. Vamos a terminar. Bendiga a la persona que está cerquita de usted. Bendígala. Dile, yo te bendigo en el nombre de Jesús. Te bendigo en el nombre de Jesús. A las que pasen por ahí cerquita de usted, bendígala. Dígale, yo te bendigo en el nombre de Jesús. Bendígala. Yo te bendigo en el nombre de Jesús. Bendigo tu vida. Bendigo tu familia. Bendigo tu servicio en el ministerio. Te bendigo. Te bendigo. Te bendigo. Me olvidé de algo. Siempre me olvido yo. Cuando me meto en las cosas de Dios, me olvido. Quiero que estén orando. Sí. Ya faltan poquitos meses. Por eso le decía largo camino nos resta. Nosotros en cuatro meses salimos en una gira por toda América. Ya no estaremos fijos aquí en México, sino que en una gira declaramos América para Cristo. Sí. Tierra de avivamiento. Y saben, siempre nosotros nos apoyamos con diferentes cosas por las invitaciones que nos dan, la ofrenda que nos dan, muchas siembras. Pero también para algunas que quieren irse como reinas, ¿sí? Y a las que no me van a poder invitar, me invitan llevándose un CD. Ahí está la fotito. Me llevan una fotito para la casa, ¿sí? Y ahí atrás, en el fondo, ahí va a estar mi amado esposo, ahí vendiendo unas fragancias para que apoyarnos en este ministerio precioso que Dios nos ha dado. Que Dios la bendiga. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Este, ¿nos podrían ayudar apagando los ventiladores de aquí enfrente, porfa? Ok. Estamos ya para retirarnos. Dios, yo quiero preguntarte. ¿Fuiste bendecida este día? Sí. ¿Te vas con algo especial de parte de Dios para ti? Sí. Amén. Ha sido un día maravilloso. El Señor nos regaló un día precioso. No hubo los aironazos de los días anteriores, ni los frillazos de los días anteriores. ¿Se dan cuenta cómo nuestro Dios es bueno? Ha de haber dicho para mis hijas, un bonito día. Un bonito día. Bueno, estamos ya para despedirnos, pero queremos entregar algunos reconocimientos y queremos entregar también algunos regalos. ¿A quién le gustan los regalos? ¿Quién quiere irse con un regalo? Bueno, chicas Bedim, les pido por favor. Que pasen aquí al frente. Quiero decirles algo. Estas preciosas mujeres que ustedes ven aquí con su lindo traje son mi equipo de trabajo. Yo no podría hacer absolutamente todo si ellas no estuvieran. Ellas son mujeres que han servido a Dios sirviéndolas a ustedes. Y yo quiero que de una manera especial reconozcamos el trabajo que ellas hacen. Todos los detalles de este foro estuvieron planeados por ellas. Ellas trabajaron desde hace muchísimo tiempo, muchísimo tiempo, para poder tener lo que hoy todas disfrutamos. Son mujeres hermosas. Cada una de ellas tiene su familia, cada una de ellas tiene sus hijos, tiene su esposo. Y quitan tiempo de sus responsabilidades allá en casa para venir y preparar todo esto para ustedes. Yo quiero que las honremos en esta tarde con un fuerte aplauso. De reconocimiento y un fuerte aplauso. De gratitud a Dios por la vida de ellas. Son mujeres hermosas. Y aunque a veces, aunque a veces ustedes nada más ven a una o dos personas al frente, quiero que sepan que hay mucha gente atrás haciendo, trabajando, sirviendo, ministrando, preparando y haciendo muchas cosas. Y bueno, en este tiempo Solecito está al frente. Ella se llama, le pusieron sus padres Soledad, pero ella ha cambiado ese nombre. Ella declara que ella no es Soledad, que no es una persona sola, que no es una persona donde la soledad llegue a su vida, sino declara que es un sol que brilla, que ilumina y que bendice la vida de mucha gente. Así es de que, bueno, pues le voy a dejar el lugar a Solecito para que ella nos dirija en estos últimos minutos de este foro. Muchísimas gracias, ese aplauso se lo merece Dios, porque yo sin Dios no soy nadie. Y estoy aquí porque Él me ha mandado a servirles. Bueno, primeramente vamos a dar un reconocimiento a nuestra amada pastora Lilian. Un fuerte aplauso, por favor, por estar con nosotros. Su reconocimiento dice, belleza y desarrollo integral de la mujer otorga el siguiente reconocimiento a la pastora Lilian Mabel Beltrán por su… Ay, perdón. Dice, belleza y desarrollo integral de la mujer otorga el siguiente reconocimiento a la pastora Lilian Mabel Beltrán por su participación en el octavo foro de la mujer, Mujeres Sin Límites, Mujeres Impactando su Entorno. ¿Por qué no le damos un fuerte aplauso a nuestra amada pastora? Gracias. Gracias. También del ministerio se lo damos, con mucho amor. Gracias. También vamos a dar un reconocimiento a nuestra hermana que nos hizo reír mucho, pero después de una hermosa risa, ella nos puso en nuestro lugar que cuidáramos el Templo de Dios. ¿Quién creen que es? Miriam. Gracias, hermosa. Ahora vamos con nuestro pastor apóstol, no está, pero voy a dejar a la pastora Inés, la primera conferencista, pero se merece un aplauso también. También tenemos un reconocimiento muy especial, sin esta mujer no podemos ser diferentes. Es una amada apóstol, Irene Medina. Es un ejemplo para todas nosotras. ¿Cuántas quieren ser como ella? ¿Por qué creen que siempre ando junto a ella? También vamos a darle un reconocimiento a nuestra amada pastora Jacqueline García Robles por su apoyo en el octavo foro de la mujer. Tenemos un reconocimiento a todo el Ministerio de Artes. ¿Cómo se portaron? ¿Y cuántas se identificaron con todo lo que dijeron? No, aquí no hay de esas, no, ¿verdad? Entonces, la líder de Artes. Muchísimas gracias, mi hermana. Bueno, ahora vamos a pasar a qué? A los regalos. Aquí Anitta nos va a decir cómo va a ser la dinámica para seleccionar un regalo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Les damos medio minuto? ¿Medio minuto tienes para venir a colocar la hojita donde va tu nombre? Ahorita te voy a enseñar cuál es. ¿Dónde va tu nombre? Sí, hay que dárselo a Verito que traiga. ¿Ya va un cuarto de minuto? A la una. Aquí está Vero para que se lo den y se ahorren el tiempo. ¿Ya las cuarto para las tres? Ah, sí, claro, si no tiene nombre se descarta. Ya no se vale que digan, se me olvidó mi nombre. Y cuartito, pero medio cuartito para las... Se vuelven bien obedientes, ¿verdad? Ya estamos todas por allá acá, ¿verdad? Aquí ya nadie falta. Ok, a la una, a las dos y ya las... Amén, amén, amén. Ah, ok. Sí, sí, cómo no. Ahora sí, ¿verdad? Ya terminamos. Darita es la última. ¿Ya no hay nadie más? Queremos darle la oportunidad a todas. Ok, para que vean que no hay trampa, le voy a pedir a... Verito, por favor, agítame la... La caja, para que vean que no hay trampa, ¿sí? ¿Qué les parece? Sí, como tenemos muchos regalos. ¿Al primero o al segundo? Descartamos uno, al primero. ¿Al primero? Alce la mano, ¿quién quiere al primero? La mayoría quiere al primero. Ok, le vamos a pedir a Mari Cruz... Mari, muévele con tu mano y ahí viene un auto. Vamos a ver. Amén. La premiada va a ser nada más y nada menos que... Carmelita Costa Patiño. Un aplauso fuerte para Carmelita. Toma otro. Al primero, al primero que sea... Sí, pero este... Tenga con el espejo. ¿Qué ha visto el... Ya que lo tenga a ver en la mano. Ok, vámonos con el segundo premio. ¿Quién quiere premio? Las que no alzaron la mano las vamos a descartar. ¿Quién quiere premio? Excelente. Nada más y nada menos que... Para Belén Delgadillo. Un aplauso para Belén Delgadillo. Se va a decir todo. Tú. Vamos por el siguiente regalo. Nada más y nada menos que... Ana Karen... ¿Qué? Mancilla Sánchez. ¡Bravo! Nadie, son puros papeles. ¿Ya tienes el próximo? Ok. El siguiente regalo va a ser... Es para ti, mujer. Prepárate para recibirlo. Paola Carolina González Vázquez. ¡Bravo! ¿Dónde está Carolina? A la una, a las dos y a las... ¡Bravo! Ok, el siguiente regalo es para... Teresa López Blas. ¡Teresita! El siguiente regalo va a ser para... Amelia Vázquez. Amelia Vázquez. Amelia Vázquez. El siguiente. Amelia. Doctora Lulú Arias Hernández. Doctora Lulú. El siguiente es para... Ana María Martínez Juárez. ¡Bravo! ¡Bravo! Atención. Patricia Alvarado Hernández. ¡Patty Alvarado! El que sigue. Miriam Flores González. ¡Miriam! Olga Jaime Mendoza. ¡Bravo! ¿Quién quiere más? Melanie Torres. ¡Melanie! ¡Melanie Torres! ¡Sí! Minerva Hernández Pérez. ¡Minerva! Soraya Rodríguez Hernández. ¡Un aplauso, Soraya! Flor de María Alday Cardona. ¡Flor de María Alday Cardona! ¿Sí está? Adelante, mi niña. ¿Qué dice aquí? Espera. ¿Pero qué dice aquí? ¡Oh! Pantal Estrada. María Pantal Estrada. María Pantal Estrada. ¡Bravo! ¡Un aplauso! Sara Hernández Ortiz. Sarita Hernández. ¡Bravo! ¡Un aplauso, Sarita! ¡Bien! 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 Cristina Lucario. Cristina Lucario Nogues. ¡Trae porra! Yo creo que se lo vamos a cancelar. ¿Se lo cancelamos? ¡Bien! ¡Cancelado! ¡Cancelado! María Antonieta Olivares Rivera. ¿Dónde está Antonieta? Toma otro. Lidia Giser López Cardona. ¡Un aplauso a Lidia! ¡Adelante, por favor! El siguiente regalo es para... El siguiente regalo es para... Guadalupe Santos Bautista. ¡Lupita! El siguiente es para Carmen Cardona Sánchez. ¡Carmelita! ¡Un aplauso a Carmelita! ¡No se apaguen, que siguen los regalos! ¡Bravo! ¡Bravo! Marielena Vázquez González. ¡Librada Ana Luisa Pérez Carrillo! ¡Librada, pasa por favor! Adriana Aparicio Jiménez. ¡Bandas canceladas por porras! ¡Alicia Lezama Contreras! ¡Ali! ¡Un aplauso a Ali! ¿No trae porra o qué? Marta Elena Arellano Martínez. Marta Elena, la una. ¿Sí está? Marta Elena, las dos. Marta Elena, sí, ya viene. ¡Alcen la mano, chicas, por favor! Mirna Ivón Vargas. Tere Hernández Pacheco. ¿Tere? Tere. ¡Terecita Hernández Pacheco! ¡Ahí viene, ahí viene Tere! El siguiente es para... Georgina Concepción Fragoso Gutiérrez. ¡Un aplauso! El siguiente, Margarita Pérez Becerril. Margarita, ¿sí está? Margarita Pérez Becerril, ¿sí está? Sí, se lo veo. El siguiente es para... Mitzi González García. El siguiente es para... Silvia Pérez Silva. ¡Que lo abra! ¡Bravo! Alison Scarlett Torres Vega. ¡Trae porra, Alison! ¡Bravo! Isabel Cuantana. Isabel... ¿Qué? Isabel, ayúdenme, Isabel. ¡Quintana! ¡Quintana! ¿Dónde está, Quintana? ¡Ahí viene, un aplauso! Gracias. Carmen Leticia Pérez. ¡Carmen! ¡Bien! Déjate, venga. Yanín Torres Contreras. Sonia Cortés Vázquez. ¡Sonia! Isela Vega. ¡Isela Vega, ¿sí estás? ¡Bien! Marta Hernández Pérez. ¡Sí está! Blanca Estela Gómez. Blanca Estela. Su segundo pedido, Gómez. ¡Un aplauso, chicas! ¡No se apaguen! Sonia Arellano Chávez. ¡Soni! Laura Leticia Mendoza Trujillo. ¡Bravo! ¿Dónde está? ¡No la veo! ¡Una! ¡Dos! Descartada, no está. La siguiente. Sara Méndez Méndez Méndez. ¡Sarita! Elsa Anguiano. ¡Bravo! Guadalupe Nogués. ¡Bravo, Lupita! Dolores García Nieto Islas. ¡Lolita! ¡Lolita! ¡Perdón! ¡Corrijo! María del Pilar Olmos García. ¡Bravo! Lilia García Castellanos. ¡Bravo! Lucía Chávez. ¿Dónde está Lucía? ¡Bravo! Ana Julia Hernández. ¿Dónde está? Ya viene. Ahí viene. Alicia de Alvarado. ¡Bravo! Lizeth Silva. ¿Dónde está Lizeth? Lizeth Silva, a la una, a las dos. ¡No está descartada! Miriam Noemí Castellanos. Alejandra Flores Bravo. ¡Ale! ¡Ya! Yadira Monroy. Patricia Kalinchuk. ¡Bravo! ¡Bravo! Liliana Rocha. Liliana Rocha. ¡Bravo! ¡Bravo! Victoria Castro. ¡Bravo! Hasta aquí agarro el regalo. Estela Ayala. ¡Sí está Estela! ¡Bien! ¡Bien! Marta Elsa Méndez Chavero, Cecilia Parra, Leslie Avilés Vázquez, Andrea Guzmán, Jepsis Chávez, Jepsis no está, la una, las dos. Verónica Elvira Becerra. ¡Bravo! Alicia Navarro. ¡Ali! María del Carmen Enríquez. Luz Ebelia Sánchez. Julieta Olvera. María Angélica Villalobos. Crisanta García. Yanet Aldaba. ¿Sí está? ¡Sí, sí está! Wendy Arellano. ¿Está Wendy? Wendy Arellano a la una, a las dos y a las tres descartada. Mirna Guadalupe. Velázquez. ¡Mirna! 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 segura. Segura, segura que es tuyo. Patricia Nogués. Guillermina Bolaños Martínez. Verónica Yolanda Rivera Cortés. Chicas, muchas de ustedes echaron la evaluación en lugar de el que trae su registro, su nombre. Erika López. Erika López, sí, sí está. Jessica Marlén González. Jessica Marlén, ¿sí está? Sí. Cecilia Cervantes Romero. Ceci. Joana Daniela Emiglio. Mónica Caballero García. ¡Bravo! Alma Lidia Delgado. ¿No que no caminaba? Eloína Pérez González. ¡Bravo! ¿Sí está? Teresa Herrera González. ¡Tere! Aide Marina Salas Lechuga. María Luisa García Montiel. María Luisa García Montiel. ¡Otra vez las Montiel! Gabriela Alonso. Adelante, adelante. Angélica Pérez. Si está Angélica, Angélica Launa, acá está. Felicitas Hernández. ¡Vamos! ¡Vamos! Brenda Cadena Hernández. ¡Vamos! Rosy Del Alba Ramírez. Cerrando con brocha de oro. ¡Vamos! ¿Ya? Gracias, papá. Sí. Gracias, papá. Qué bueno que muchas se van con regalo y con bendición. Si a usted no le tocó hoy, no se preocupe, el año que entra le toca. ¿Ok? Es una oportunidad y una bendición. Póngase de pie, vamos a despedirnos para que todas podamos llegar bien a nuestra casa. Vamos a darle gracias a Dios por este día. La pasamos muy a gusto. Aprendimos mucho. Fuimos bendecidas. El Señor habló a nuestras vidas. Y yo creo que todas tenemos motivo para darle gracias a Dios. Cierre sus ojos. Amado Padre, gracias. Porque tú te alegras cuando tus hijas se reúnen para aprender, cuando se reúnen para recibir lo que tú has preparado para ellas. Tú te alegras cuando tus hijas aprenden cosas nuevas para ser mejores personas, para ser mejores madres, esposas, mejores ciudadanas, mejores cristianas. Oramos, Señor, que bendigas de una manera especial a cada una de estas preciosas mujeres. Nosotros las bendecimos en el nombre de Jesús. Declaramos que ellas van a sus hogares con nuevas herramientas, con nuevos elementos para poder enfrentar la vida allá afuera. Pero que tú has puesto en sus manos esas herramientas maravillosas para poder enfrentarse a todo lo que pueda venir allá afuera. Gracias por las conferencistas, gracias por el conferencista, gracias por cada persona que colaboró, participó, ayudó, apoyó de una o de otra forma. No queremos omitir a nadie, Señor, tú conoces a cada una de las personas que participaron. Estamos contentas y felices de saber que tú, Señor, nos has bendecido este día. Vayan bendecidas a sus casas. Las evaluaciones son estas que tienen las bolitas. Para nosotros es importante porque si no, no podemos mejorar para el próximo año. Por favor, llénenla y enten.